Y de otra parte, autoridades continúan haciendo campañas de sensibilización para el manejo responsable de la pólvora en el departamento de Santander, la cual debe ser vendida de manera legal y manipulada por expertos. Todo esto con el fin de evitar accidentes tanto en adultos como en menores de edad. Crónica del Día en Oriente Noticias. La pólvora es una de las tradiciones más antiguas de la humanidad. Tuvo sus inicios en China y a lo largo de los años su uso se mantiene como símbolo de alegría. Celebración y felicidad colectiva. Pero muchas veces la historia no termina así. Son dramáticas las cifras entregadas por autoridades donde se revela que pese a la prohibición de su uso, siguen llegando niños y adultos víctimas de este bélico juguete que se compra con el peligroso fin de divertirse con fuego. Es por esto que cuando se celebra el fin de año, muchos operativos se inician en el área metropolitana de Bucaramanga, en búsqueda de salvar del agobiante dolor a los incautos compradores de pólvora. Según estudios realizados por la Secretaría de Salud Departamental, los municipios que más registran casos en lo corrido de este año son Barranca Bermeja, Bucaramanga y Pie de Cuesta. La Policía Nacional del Departamento de Santander ha dispuesto a más de 2.000 hombres y mujeres con el fin de controlar la fabricación, el almacenamiento y el transporte de la pólvora en todo el departamento de Santander. Igualmente estamos haciendo coordinaciones con las alcaldías municipales para que se estudian los decretos donde se regule el uso, la venta y el transporte de la pólvora en los municipios. Pero es la pólvora una herramienta de trabajo de muchas personas que a través de esta actividad comercial sacan adelante sus familias. Es por eso que la situación para cientos de familias dedicadas a la comercialización de pólvora en Bucaramanga, la vida no ha sido fácil. Es lamentable ver cómo a los hospitales siempre llegan menores de edad que han sufrido en alguna ocasión hasta la pérdida de algunos de sus deditos. Entonces siempre la recomendación es para los padres, es estar pendiente de sus hijos, no manipular este tipo de elementos y estar acompañando a nuestros hijos en todo momento. En Santander el grupo de edad de 5 a 19 años registró el 61.90% de los casos y que vivieron después del accidente con pólvora.